Cuando nos separan escasas horas de la audiencia que debe ser conclusiva, que debe terminar en sentencia y en sentencia que debe ser libertad plena. No hay democracia sin justicia, es el título del comunicado. Venezuela y el mundo entero han presenciado durante el último año y medio el injusto juicio que en contra de Leopoldo López dirige el actual régimen y que se ha convertido en uno de los más flagrantes atropellos contra la justicia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela y el mundo. El sistema de justicia ha sido absolutamente intervenido por el partido de gobierno y es por eso que Venezuela quiere cambio para recuperar la justicia y la independencia de los poderes como debe ser en una democracia verdadera. Leopoldo López, junto a muchos venezolanos, son un símbolo de las fuerzas de la Unidad Democrática en la lucha por desenmascarar este régimen y rescatar la democracia y la concordia nacional a través del voto y la democracia. La mesa de la Unidad Democrática exige la libertad inmediata de Leopoldo López. Las fuerzas políticas de la Unidad Democrática se solidarizan con la lucha de los presos y exiliados políticos por lograr un cambio urgente, pacífico y democrático para devolver a los venezolanos un país de libertad, concordia, paz y prosperidad. En esta lucha han sido muchos los venezolanos víctimas de un régimen que viola la Constitución, las leyes y los derechos humanos y que pretende acallar la voz de uno de los principales líderes de esta oposición.